Perros, hoy nos hacemos 4 o 5 tatuajes. Entonces, nos vamos a ir a hacer 4 o 5 tatuajes. Uno va a ser con Memicho. Otro va a ser con Juan José Torres de Villasante. Y los otros son tatuajes míos, que yo me quiero hacer desde hace un tiempo. Pero, pues, vamos a ver qué tal. Y este va a ser un nuevo estilo de tatuajes. Yo te explico por qué. Ahorita van a ver por qué este es diferente a todos los tatuajes que me he hecho. ¿Estás feliz, Torres? Feliz. ¿Te vas a tatuar? A ver, enséñanos. ¿Qué te vas a tatuar? TIE FIGHTERS. Porque el Dark Side, vemos. Está cañón. ¿Sí? O sea, no duele nada. ¿Cómo? Podrías que hagas hecho, ¿no? Sí, pero por los otros sí duele. O sea, duele un poquito, pero... ¿No te has dado cuenta que no es con máquina, güey? No, es por encima. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡Shhh! ¡Siempre! ¿Ya qué, qué, qué? ¡Ah! ¿Qué estás diciendo que no dolía, no? Que es muy diferente este tipo de tataje al otro ¿Veas que... ¿Cuánto te grabamos este? ¡No para ésta! ¡Ahí está! ¿Cómo es, mamá? ¿Te duele? No, duele mucho menos que un tatuaje normal con el... ya sabéis. Sí, eso sí. Majo, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, ¿cualquier duda? Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ya regresamos. Bien tatuados. Memo, ¿qué tal tu experiencia con estos nuevos tatuajes? De huevos. No dolió, bueno, o sea, dolió mucho menos que un tatuaje normal. Excepto como una punta que al parecer tenemos un nervio en el dedo o algo, que justamente le dieron al nervio. Sí, dolió que bueno. No, 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 ¿qué son? ¿Mil puntitos? Un puntito dolió. Sí. Yo ahí sí me pasé de uno, dos, tres, cuatro. Pero bueno, perros, nos vemos mañana. Súper recomendado. Ah, ¿su qué? Súper recomendado la tatuadora. Su información está abajo. Ah, sí, sí, sí. Si viven en Querétaro. Buenísima onda, muy buena tatuadora. Peace out.